Este regalo A una mujer que quiera en la vida Este regalo yo voy a hacer A una mujer que quiera en la vida Y nunca la dejo de pensar Porque mi novia consentida Y con ella quisiera estar Para brindarle mi caricia Su cabellera que me enloquece Su cinturita de palmas reales Pajitica y no se merece Cambiarla por otra no ser igual Pajitica y no se merece Cambiarla por otra no ser igual Verdad que mi novia sí es bonita Y yo nunca la dejo de pasar Pajitica y no se merece Cambiarla por otra no ser igual Pajitica y no se merece Cambiarla por otra no ser igual Para Gise y Esteragua, en El Milagro Lina Martínez y Jana Persi, las consentidas de papá Para Miriam Hernández y su querido hijo, Jesús Cali, en la delicia Te pido linda que no me olvides, porque te quiero hasta todo a ti Te pido linda que no me olvides, porque te quiero hasta todo a ti Cuando se llegara diciembre, para que mi novia vuelva a venir Y si no viene yo me muero, sabes que yo sufre por ti Yo te recuerdo amorcito lindo, vivo pensando que estás muy lejos Mi vida entera siento un alivio, cuando regreses a mi pueblo Si tú no vienes vida mía, mira se acabará tu negro Mi vida entera siento un alivio, cuando regreses a mi pueblo Nelson y Humberto Arrieta, me saludan al mono Gracias por ver el video